¿Qué es ALEKS? ALEKS es un acrónimo que significa Assessment and Learning and Knowledge Spaces. Es un sistema de inteligencia artificial para la evaluación y el aprendizaje en línea. También utiliza el cuestionamiento adaptativo para determinar los conocimientos de un estudiante y lo evalúa periódicamente, con el fin de proporcionar una instrucción muy personalizada y virtualmente desde cualquier computadora con acceso al Internet. En la historia de ALEKS está el padre de ALEKS, Jean-Claude Famagnié. Él menciona que las competencias humanas se pueden medir de manera precisa y significativa. Por lo tanto, hay que cambiar el proceso de evaluación para lograr esta medición de las competencias y también mejorar la experiencia de aprendizaje, haciéndola más efectiva y eficiente. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues con los estados del conocimiento, los Knowledge States. Los estados de conocimiento son únicos para cada persona. ¿Por qué? Porque pueden medir lo que la persona sabe, lo que aún no sabe y lo que está listo para aprender. Lo cual esto se vuelve una ayuda para el profesor, ya que es casi imposible identificar el estado de conocimiento de cada alumno y moverse al ritmo de cada alumno, porque usualmente nos cambiamos de un tópico a otro y a veces los estudiantes todavía no están listos para hacer esas transiciones. Los estados del conocimiento están organizados por los espacios del conocimiento. ¿Y cómo funcionan? Aquí en Alex también, la meta es llevar al alumno que domine todos los temas por el camino más eficaz. Entonces, si vemos aquí abajo, aquí es donde empieza el alumno, es el punto de partida donde no conoce los temas. Tiene todos estos caminos para lograr el objetivo que es el dominio de estos cinco temas. Lo que vemos aquí es un ejemplo de un espacio de conocimiento solamente de cinco temas. Y lo que está en rojo demuestra lo que el alumno ya sabe y conoce los tópicos de G, H, I y puede moverse a aprender el tópico A o aprender el tópico C. Por lo tanto, como ven, se van creando distintos caminos para lograr la meta dependiendo de lo que ya conoce el alumno o lo que va aprendiendo. Entonces, Alex ayuda con su inteligencia artificial a desarrollar todos esos posibles caminos para un alumno. Aquí nada más gráficamente podemos ver lo que sería un espacio de conocimiento de 45 tópicos. En un curso de Alex existen 400 tópicos. Por lo tanto, este sistema de inteligencia artificial ayuda a que los alumnos vayan a su propio ritmo y construyendo ese camino dependiendo de sus estados y espacios de conocimiento. Para ingresar a la página de Alex es importante que lo hagan a través de latam.alex.com debido a que esta página está diseñada para Latinoamérica y los cursos que contienen ahí están de acuerdo al sistema educativo de cada país. De su lado izquierdo pueden ingresar con el usuario y con su contraseña, pero antes de hacerlo es muy importante que nos vayamos a Cursos. Le damos clic en la pestaña de Cursos y aquí nos va a mostrar lo que está disponible en Alex para todos los niveles educacionales de tercero de primaria en adelante. Nos vamos a ir a la pestaña de México y de acuerdo a nuestra clase o de acuerdo a lo que nosotros vamos a impartir, vamos a escoger el curso. Estas son las opciones que hay. Vamos a escoger por este momento Secundaria Matemáticas 2, le vamos a dar clic y se va a desplegar todos los temas que están dentro de Secundaria Matemáticas 2. Hago hincapié de que es importante estudiar estos temas antes de crear una clase, ya que ustedes pueden ir acomodando los temas de acuerdo a cómo lo necesiten dentro de su institución, de acuerdo a sus tiempos. Por ejemplo, no sé si alguna institución se lo acomoden por semestres, cuatrimestres o vean temas semanales, temas bimestrales, entonces ustedes a la hora de revisar los temas pueden ir programando estos temas de cómo los van a ver y cómo los van a dividir. Si quisieran descargarlo en un PDF para hacer esto manualmente, imprimirlo y hacerlo manualmente, lo pueden hacer dándole clic a ese PDF y les va a salir una lista como la que estoy mostrando en pantalla. Una vez que revisen los temas y que hayan hecho su programación, es decir, que lo hayan visto para ver en qué manera pueden impartir los temas de acuerdo a su institución o de acuerdo a sus tiempos, entonces se pueden regresar a la página inicial de Alex y ya ingresar a Alex con su usuario y su contraseña. Cuando ingresen a Alex les va a aparecer así la interfaz del profesor. Del lado superior, aquí pueden buscar las clases, estudiantes y actividades, es un buscador interno, y de aquí pueden ver los mensajes también que los alumnos le pueden enviar y la parte donde dice hola y su nombre es para configurar su cuenta. Por ejemplo, por aquí le doy clic y me despliega esto donde mi cuenta puede entrar a mi configuración y puedo ver la información de la cuenta y también la configuración. Puedo cambiar el idioma si lo decido dar en inglés, también puedo programar el cierre automático de la sesión que también va de acuerdo a sus necesidades. Si lo quieren dejar abierto por toda la hora, proyectar algo en el salón, lo pueden cambiar a una hora. Al terminar de configurar mi cuenta, puedo regresar a la interfaz del profesor. Quiero nada más mencionar que también hay interfaz de un administrador. Estos son para los que tienen cuentas de administradores. Ellos pueden tener acceso a los profesores, es decir, un administrador puede ser a lo mejor el coordinador de matemáticas y de esta manera el coordinador de matemáticas puede revisar lo que están haciendo todos los profesores de matemáticas en su plantero, en su colegio, y dentro de eso también puede revisar las clases que tiene cada profesor y dentro de esas clases puede revisar también cada estudiante, cómo va cada estudiante en una manera muy particular. Lo que se está mostrando es nada más una interfaz de un profesor, por lo tanto nada más tiene acceso a revisar las clases que ya tiene, las clases que va a impartir y ya creó, y los estudiantes que están en cada clase. Entonces aquí tenemos un menú dinámico que va cambiando de acuerdo a donde estemos, si estamos dentro de una clase o ya revisando un estudiante en particular. Esto de aquí es lo que va a ir cambiando. Más abajo están también ya el resumen de la cuenta del profesor. Aquí tenemos el resumen de la cuenta. Tenemos todas las clases que ya haya creado con el número de estudiantes y también vienen las nuevas características de Alex. Por ejemplo, aquí viene un nuevo reporte que dice análisis, que en este reporte le va a ayudar con el diagnóstico para la intervención temprana de los temas reprobados de sus alumnos, aprendizaje disminuido o aprendizaje inusual o una dilación que pueden mostrar los alumnos. También tienen estos reportes que dicen que los estudiantes no han iniciado una sesión durante más de siete días y pueden también mandarle un mensaje. Si esto les llama la atención, desde aquí ya pueden irles mandando un mensaje. También van a tener el progreso por medio por el curso de Alex. ¿Cómo van? Como ven, aquí estamos recibiendo reportes en general de todas las clases que tiene el profesor. Quiero hacer hincapié en esto ya que todavía no nos hemos metido a una clase en particular. Entonces, lo que está arrojando aquí es en general de todas las clases que vimos aquí arriba. Clases vistas recientemente del profesor. Entonces, aquí estos progresos son en general de la clase. También tenemos un progreso por promedio por clase. Cómo van mis clases y podemos hacer una comparativa. Y con esta flechita podemos ir viendo más reportes que tengan, como aquí es el tiempo y temas. Aquí está la flechita para regresarme. Y ahora vamos a crear nuestra clase. Nos vamos a ir a la parte superior, a esta parte del menú, donde dice Administración de Instructores. Ahí viene lo que son clases, lista de clases y clase nueva. Entonces, para crear nuestra clase, vamos a darle clic a clase nueva. Y tenemos la opción de crear nuestra clase o copiar una clase existente. Ahorita vamos a hacer la clase desde cero. Después les voy a mostrar cómo pueden copiar su clase que ya existe. Le vamos a dar clic a crear. Y vamos a ir llenando los detalles de la clase. Entonces, por ejemplo, aquí en Información de la clase, el instructor, yo voy a ser el que imparte la clase. En el caso de un administrador, como les había comentado, el administrador puede crear las clases a sus demás profesores. Entonces, por ejemplo, que quieran hacer un curso semilla y se los voy a crear a mis profesores de matemáticas, aquí ellos van a tener la opción. Como este es una interfaz de profesor, la clase que ustedes van a crear las van a impartir. El curso de Alex. ¿Se acuerdan cuando vimos los cursos que venían en la página de inicio antes de entrar con nuestro usuario y contraseña? Ahí es donde vamos a escoger cuál curso vamos a impartir. Yo había escogido secundaria matemáticas 2. Para el título, es el nombre de la clase al cual ustedes decidan darle. Pueden decirle mate 2, matemáticas 2, matemáticas secundaria 2. Ustedes pueden jugar con el nombre. En este caso, yo le voy a poner mate 2. La sección puede ser para el periodo o la clase. Si ustedes tienen dos grupos, tres grupos, porque van a necesitar una clase para cada grupo, aunque en contenido sea el mismo, ustedes deben dividirlo. Porque para así nosotros, o bueno, Alex, darles mejor información de acuerdo a ese grupo de estudiantes, con los reportes. Entonces, aquí le puede poner grupo A, grupo B, o periodo 1, periodo 2, como usted lo vea conveniente. Las fechas. Las fechas de inicio y final deben de ir muy de la mano con la duración de la suscripción o con la duración del código de acceso. Ahora la recomendación es que busquen a su representante para que estén muy seguros de cuál es la duración de suscripción o el código de acceso que van a manejar cada institución. Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, inicio 18 de marzo y la fecha final van a ser como para dos meses. Marzo, abril, mayo, 18 de mayo. Lo vamos a programar así. Y código de cursos para Latinoamérica. Estudiantes entrantes de clase de Alex compatibles. Nuestra recomendación es que tomen siempre la nueva primera verificación de conocimientos para los estudiantes. Ojo, los estudiantes tienen que ser muy conscientes de tomar esta verificación de conocimientos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de los estados de conocimiento y los espacios de conocimiento? Con este examen es un examen diagnóstico para tomar la fotografía de cómo se encuentran los estudiantes y de esa manera empezar su recorrido personalizado. Si los estudiantes reciben ayuda externa o se distraen, cosas que lo pueden afectar en el resultado de su examen, entonces Alex no podrá identificar esas lagunas de conocimiento que hace falta reforzar para poder avanzar al siguiente tema. Es por eso que nosotros hacemos la recomendación que ustedes lo tomen en aula, bueno, que los estudiantes lo tomen en aula para que ellos se puedan concentrar y que sí tomen en cuenta este primer examen de verificación de conocimientos, ya que hay algunos profesores que dicen que se lo salten para todos empezar parejos, pues se pierde el sentido de la plataforma. A continuación, ustedes tienen que decidir si quieren mostrar o ocultar los estudiantes que ya se dieron de baja o que se van a dar de baja y también si quieren incluir los Quick Tables. También pueden activar o desactivar la calculadora gráfica que tiene como herramienta Alex. De aquí ya le podemos crear la clase. Ahora ustedes van a tener dos opciones y van a continuar al resumen de la cuenta, o sea, continuar con lo que ya dimos o vamos a personalizar esta clase. Nuevamente hacemos una recomendación que personalicen esta clase para que se ajuste más a las necesidades como colegio, como profesor. Aquí tienen la opción de que si quieren integrar un libro de texto. De igual manera, pues ustedes pueden más bien irse o guiarse por los temas, los cursos que ya habíamos programado, y ya con lo que ustedes organizaron pueden ir avanzando con los temas. Y aquí es donde vamos a necesitar esa programación que ustedes trabajaron antes, con los objetivos y los módulos, para ir acomodando los cursos. Cuando hablamos aquí de objetivos, nos referimos a las metas por tiempo. Es decir, que vamos a ir acomodando los cursos, los temas que ya estuvimos estudiando, de acuerdo a un tiempo determinado. Otra vez, ustedes, profesores, tienen la opción de no usar los objetivos o de sí acomodar sus temas de acuerdo a los objetivos. Nuestra recomendación es que sí acomoden los objetivos y los módulos de acuerdo a sus tiempos. Esto es porque, si recuerdan, Alex va construyendo un camino personalizado para cada alumno. Entonces, si Alex detecta que un alumno ya está listo para aprender a lo mejor los temas que están programados para el segundo semestre, cuando ustedes están todavía en primer semestre, se los va a ir arrojando. Entonces, para que ustedes puedan llevar un mejor orden, una guía, es mejor ponerles que sí van a acomodar sus clases, los temas, con fecha límite del objetivo y módulo. Le ponemos continuar. Y aquí es donde ya vamos a ir construyendo nuestros objetivos de acuerdo a los temas. Se van construyendo los objetivos de acuerdo a los temas que estuvimos estudiando en los cursos, en la página de inicio donde mencioné. Ahora vamos a crear nuestros objetivos o nuestras metas por tiempo. Es importante mencionar que tenemos que tomar en cuenta las fechas que nosotros programamos para nuestro curso. Si va a ser semestral, si va a ser bimestral, si nos vamos a tomar un mes, de acuerdo a lo que nosotros habíamos programado. Esta cuenta que yo creé es una cuenta demo, como lo había mencionado, entonces puede ser que no empate con lo que yo ya hice. Sin embargo, ustedes van a tener ese espacio donde ustedes hayan programado y no les va a dejar crear objetivos ni antes ni después de lo que ustedes habían programado. ¿Cómo creamos nuestros objetivos? Una, recuerden también aquí los cursos con los temas que ya habíamos descargado o ya habíamos estudiado. Aquí la recomendación nuevamente es con los cursos que ya habían estudiado, pues agruparlas por el tiempo para ya acomodarlas dentro de los objetivos. ¿Cómo? Vamos a agregar aquí nuevo objetivo personalizado. Le vamos a poner el nombre. Por ejemplo, le podemos poner semana 1, semana 2, dependiendo cómo lo vayan ustedes requiriendo, o semestre 1 o bimestre 1. Yo lo voy a poner como bimestral 1 o bimestre 1 y voy a elegir que sean estos temas, que sean como para la preparación del curso. Puedo yo elegir los temas por separado, que nada más sea resta, multiplicación, introducción, o los puedo elegir en conjunto con la carpeta, aquí. Si tengo alguna duda de ver cómo los estudiantes verían estos temas, le puedo dar doble clic en el tema. Y va a venir el problema, un ejemplo del problema, la resta con múltiples de pasos de reagrupación, y la restar. Y también va a venir una explicación para el alumno, cuando los estén practicando. Va a venir el tipo de pregunta, la explicación, ellos pueden dar clic a por qué, pueden todavía tener más desglose en esa explicación, y así lo verían los alumnos. Si quisiera ver otro tema, le puedo poner aquí mostrar otro, y me mostraría otro problema de acuerdo a ese tema. Entonces, así puedo hacer una revisión más profunda de los ejercicios que tendrían los estudiantes, y cómo estarían con ese tema, relacionado con el tema. Entonces, nada más por fines ilustrativos, voy a darle clic a todo. Que mi mestre 1 sea la preparación para el curso, y mi bloque 1. Sin embargo, vuelvo a mencionar que es importante que ustedes hayan estudiado antes sus cursos, para ver cómo es mejor para ustedes y la institución acomodarlos de acuerdo al tiempo. Ya que, por ejemplo, aquí está, se va a iniciar el 24 de agosto de 2019, y para esos temas voy a querer que los vean en un mes. Que terminen, bueno, el 27 de septiembre. Cuando termino de organizar mi tema, me aparece la opción de evaluar el progreso tras completar el objetivo. Es opcional para el profesor si quisieran que el alumno hiciera una evaluación en cuanto termine o llega a esta fecha límite. Hay tres maneras de evaluar en Alex. Uno es cada 5 horas y 20 objetivos. Otra es cuando se programa esta evaluación de que tras completar el objetivo les arroje una verificación de conocimientos. Y la última es de que si el profesor realiza un examen y se los deja asignados a los alumnos. Entonces, de esas tres maneras, Alex o el alumno está siendo evaluado por la plataforma. Vamos a completar los objetivos. Si ya hice bimestre 1, voy a poner bimestre 2, donde voy a incluir bloque 2 y bloque 3. Y va a ser hasta octubre, no noviembre 2. Vuelvo a mencionar, ustedes conocen mejor las necesidades de su colegio, y entonces lo van a ir acomodando de acuerdo a lo que ustedes vayan necesitando, los parciales o las metas semanales, metas mensuales, bimestrales, como ustedes lo decidan. Voy a hacer bimestre 3. Voy a incluir 3 y 4 para acabar con los tiempos. Y lo voy a incorporar hasta enero, el 10 de enero. Y listo. Aquí ya terminamos de organizar nuestros objetivos. Y aquí nos dice, cuando los estudiantes completen un objetivo antes de la fecha límite, tenemos la opción de abrir nada más el próximo objetivo o abrir todos los objetivos. La recomendación es que nada más abra el próximo objetivo, porque posiblemente, como mencionamos, Alex a lo mejor va a detectar que está listo para empezar un objetivo del bimestre 3, cuando él acaba de terminar bimestre 1. Entonces, para el colegio puede ser que necesita solamente las calificaciones del bimestre 1, y ya le está arrojando cosas del bimestre 3. Entonces, para evitar que eso suceda, le vamos a poner que solamente abra el próximo objetivo en caso de que termine antes de la fecha límite. También es importante mencionar que el alumno, si no termina en la fecha límite, va a poder seguir avanzando con los temas. Es necesario que avance con los temas, porque va a necesitar reforzarlos, o de todos modos, pues el propósito de Alex es que domine esos temas. No sería penalizarlo en su conocimiento, lo que estaríamos penalizando sería su calificación. Si no completa el objetivo durante la fecha determinada, lo que le va a afectar es la calificación, porque va a poder continuar con esos temas, pero ya no le va a aparecer o no le va a contar para la calificación de ese bimestre. Sin embargo, el alumno no se va a ver perjudicado en seguir practicando y aprendiendo los temas que tiene que aprender. Le vamos a dar continuar. Y revisamos si es así como queremos tener nuestros objetivos. Podemos editarlos, vamos viendo las fechas, si queremos también la evaluación tras terminar el objetivo, y si todo está correcto, le damos continuar. Y ya se creó nuestra clase. De este lado superior derecho, vemos que nos va a arrojar un código de la clase. Vuelvo a mencionar, este es un demo, entonces me va a arrojar ese número, bueno, esas X, pero a ustedes les va a arrojar un código con números y letras donde es único para esa clase. ¿Qué quiere decir? Ese código de la clase es como la placa del carro, como el curve de las personas que es único. Porque puede pasar que nosotros vayamos creando la misma clase con el mismo contenido, pero para diferentes alumnos, para diferentes periodos, entonces necesitamos que el código de la clase sea específica a la clase que quiero que se metan mis alumnos. También ese código de la clase nos va a servir para poder duplicar o copiar la clase que ya tenemos creada. Entonces es importante que ustedes guarden este código de la clase que aparece aquí y también les va a ir apareciendo en esta parte de arriba para que ustedes lo tengan presente. También si deciden editar el contenido de la clase con los temas, lo pueden hacer. Aquí pueden llegar a editar el contenido, le dan clic a editar y nos va a regresar a donde estábamos con los objetivos. En estos objetivos ya podemos revisarlos y podemos volver a seleccionar, si queremos, o revisar los objetivos que los que habíamos trabajado. Lo voy a poner aquí cancelar. Esto es en caso de que ustedes quisieran regresar a ver el contenido de la clase. Este es otro ejemplo de una información de la clase, de otra clase, no de la clase muestra con la cual estuvimos trabajando, para que ustedes puedan ver cómo se vería un código de la clase. Entonces, vuelvo a repetir lo importante que es este código porque con este código sus alumnos se van a inscribir a su grupo y además pueden identificar, copiar y duplicar esta clase con el código. ¿Cómo copio o creo una clase con el código? Lo puedo seleccionar, lo voy a copiar, después administración de clases, clase nueva y esta vez voy a seleccionar copiar clase existente. Copiar por código de la clase, voy a escribir el código, le pongo continuar y de esta manera ya puedo ir creando esta clase, copiándola de la clase que ya existe. Entonces, utilizando ya la información existente de la otra clase, lo que vamos a hacer es vamos a ponerle un nuevo nombre a esa clase, otro periodo, o el grupo, las fechas que vamos a iniciar y para finalizar. El propósito es que, por ejemplo, si vamos a dar el mismo contenido de un año a otro, de un semestre a otro, podemos cambiar ya nada más las fechas, el grupo y si le damos un poco más abajo, podemos ver qué es lo que podemos copiar de la información que ya tiene esa clase. Usualmente todo se ve en negritas, como este negrito fuerte, porque eso es lo que ya tiene la otra clase, sin embargo, la clase que estoy copiando solamente tiene objetivos, exámenes y configuración de registro de calificaciones. Entonces, vamos a llenar la información, vamos a ponerle MATE 3, bueno, matemáticas 2, porque aquí dice matemáticas 2, geometría y trigonometría, periodo 1 o grupo B, la fecha inicial y final. Lo voy a hacer un poco rápido y sería todo, lo podemos guardar. y esa sería la otra manera de poder crear una clase copiándola de una ya existente. Continuamos al resumen de la clase, porque aquí también podemos editar los objetivos. Y ya creé una clase nueva copiándola de la anterior. Como ven, tenemos otro código completamente distinto, sin embargo, tenemos el mismo contenido, pero diferente código. Al terminar de crear nuestra clase, lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra rúbrica de evaluación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero tenemos que ingresar a la clase que ya creamos. Aquí en la parte de clase le damos clic a la flechita y se va a desglosar todas las clases que ya hemos creado o las clases que tenemos en este profesor. Vamos a seleccionar la clase en la cual vamos a crear nuestra rúbrica y en registro de calificaciones le ponemos configuración de registro de calificaciones. De ahí nos va a desglosar estas opciones para ponderación. La primera del progreso del gráfico circular y la tercera que menciona tema van a medir los temas dominados y aprendidos por el alumno. El segundo se refiere al tiempo, el cual mide el tiempo que pasa el alumno dentro de la plataforma. Por lo tanto, el cuarto engloba el tema, los temas aprendidos y dominados dentro del tiempo. Si se acuerdan, cuando creamos estos objetivos, nuestras metas por tiempo, hicimos, o bueno, le dimos palomita a que se creara una verificación de conocimientos cuando se termine ese periodo de tiempo que diseñamos. Ese periodo de tiempo o esa verificación se puede dar una ponderación y un valor en esta rúbrica. Por lo tanto, acá en el progreso en el gráfico del circular se puede quedar en 0%, el tiempo también se puede quedar en 0% y el tema también se puede quedar en 0%, ya que el objetivo engloba esos dos áreas. El tema, que los alumnos cubran la cantidad de temas dentro de ese tiempo. Es muy importante mencionar que el tiempo recomendamos que se quede en 0%, ya que solo mide el tiempo que pasa el alumno dentro de la plataforma. Esto quiere decir que el alumno puede ingresar a la plataforma, después irse a sus redes sociales o hacer otras cosas y no trabajar realmente. No está aprendiendo, sin embargo, si le asignamos un valor a esta categoría, sería regalarle calificación, porque nada más estamos contando el tiempo que pasa dentro de la plataforma sin realmente trabajar en los problemas. Entonces, nada más para recapitular, esta parte de objetivo engloba el progreso en el gráfico circular, los temas y el tiempo, ya que se tienen que cumplir ciertos temas en cierto tiempo también. ¿Cuánto le vamos a dar o cuánto porcentaje el peso que le vamos a dar al objetivo el colegio lo decide? En este momento le podemos asignar simplemente un 20% con fines ilustrativos. La siguiente categoría es la verificación programada. Esta verificación programada es lo que les había comentado que existe una evaluación cada 5 horas en la plataforma y 20 temas. Entonces, el colegio o la coordinación ustedes pueden decidir si quieren incluirlo como parte de la rúbrica y qué porcentaje de calificación tendrían sobre la calificación final del alumno. También tienen estas opciones. Pueden hacer prueba, examen y tarea. ¿Cuál es la diferencia entre el prueba y examen? Eso también lo pueden decidir los profesores. Pueden tomar prueba como un quiz o el examen más chico que puede ser, por ejemplo, el examen bimestral y el examen, la categoría de examen puede ser el examen semestral, pero eso también ustedes lo deciden. Es muy importante nada más que el nombre que ustedes decidan se lo compartan a los alumnos que le digan esta prueba es equivalente a su examen bimestral, a su examen semanal y el examen es el equivalente a su examen semestral. Voy a mencionar que de igual manera los estudiantes van a tener esta rúbrica dentro de su interfaz. Entonces, no habrá sorpresas, desde un inicio ellos ya van a saber qué es lo que vale cada actividad y cuánto, pues el porcentaje que tiene dentro de su calificación final. Quiero recalcar que la prueba, examen y tarea lo tienen que realizar el profesor, es decir, las verificaciones programadas y el objetivo salen automáticamente con la plataforma, pero ahorita al terminar de hacer la rúbrica el profesor si asignó un porcentaje a la prueba, al examen y a la tarea es necesario que crea esas actividades y se las asigne al alumno, ya que si les asigna un porcentaje pero no hay actividades los alumnos corren el riesgo de perder el porcentaje que equivale a esa categoría. Con fines ilustrativos ya ahorita voy a ponerle un valor a cada uno, voy a decidir que sea el 20% al objetivo, 20% a la verificación programada, a lo mejor un 20% a mi prueba, un 30% a mi examen y un 10% a las tareas para que me dé un total de 100%. Entonces ya a crear mi categoría yo ya voy a tener una rúbrica en las cuales Alex también a la hora de crear estas actividades va a acomodar para que cada actividad caiga en la rúbrica y el peso del porcentaje que corresponde facilitando la vida al profesor para que ya no tenga que hacer las calificaciones de manera manual. Le vamos a dar guardar y así creamos nuestra rúbrica de evaluación. Para crear nuestras actividades primero tenemos que revisar que estamos en la clase correcta y de ahí nos vamos a la pestaña de actividades y le damos clic en actividades. nos va a llevar a esta página. Este letrero de aviso es porque sigo en una cuenta demo entonces por eso dice que no puedo guardar mis cambios. Sin embargo ustedes con su cuenta pueden guardarlo sin ningún problema. Aquí ya existen algunas actividades creadas y nosotros vamos a crear una paso a paso. Nos vamos aquí a actividad nueva y tenemos las categorías con las cuales estuvimos trabajando. Esto es para que cuando nosotros realicemos una actividad ya sea la tarea examen prueba o la meta de tiempo pueda caer dentro de ese porcentaje que nosotros previamente ya diseñamos en la configuración de registro de calificaciones. Por el momento vamos a hacer un examen. Quiero mencionar que las actividades siguen el mismo formato para hacerlas simplemente van cambiando de acuerdo a las necesidades ya sea un examen o una tarea que en un momento más voy a ir explicando. El paso 1 va a ser el título y la fecha el título podemos poner examen 3 o examen parcial examen bimestral vamos a poner examen parcial después de definir el título vamos a vamos a definir la fecha inicial y la fecha límite como ven esto se puede ir modificando de acuerdo a la actividad como nosotros tenemos estamos creando un examen pues no vamos a ponerles que tengan dos semanas o tres semanas para realizar un examen puede ser dentro del mismo día con horas definidas aquí lo vamos a poner puede ser el 20 de marzo que se termine el 20 de marzo y vamos a dejarles una ventana de tiempo la recomendación es que si les dejemos una ventana de tiempo de más de una o dos horas porque como esto es en línea lo que puede pasar es que a lo mejor se cae el sistema en el colegio y ya no tuvieron acceso a internet entonces hay que dejarles una ventana del tiempo de a lo mejor unas cinco horas para que ellos tengan oportunidad de que a lo mejor ya se arregló el problema y tardaron unas dos horas en arreglar ese problema y puedan de todos modos acceder a la actividad ¿por qué? porque pues puede ser de que si lo asignamos como una hora y se tardan dos horas en arreglar el problema entonces ya se cierra la actividad y el alumno ya no puede completar su examen entonces vamos aquí definiéndolo que pues puede ser a lo mejor que empiece a las 10 de la mañana cuando tengan la hora de la clase aquí lo voy a poner 10 de la mañana y les voy a dar oportunidad hasta las 3 de la tarde que son las 15 horas para que ellos tengan ese colchón de tiempo sin embargo también tengo la opción de límite de tiempo o sea que aunque yo les haya dejado esa ventana de 5 horas durante el día cuando ellos ingresen solamente van a tener una hora y 30 minutos para hacer ese examen si yo escojo este límite de tiempo como nosotros estamos diseñando un examen parcial pues si son estas medidas necesarias o pues que son importantes para que ustedes lo consideren a comparación de una tarea si es una tarea y lo están dejando como para dos semanas pues no tiene mucho caso que ustedes le den clic a este límite de tiempo también si el alumno se le corta el internet a mitad del examen él ya lleva media hora comenzada esa media hora se le cuenta es decir que cuando vuelva a entrar dentro de esta ventana de tiempo que ya dejamos aquí él solamente va a tener una hora restante para completar su examen también existe esta opción de permitir que los alumnos guarden esta actividad para más tarde y regresen a modalidad de aprendizaje pero como yo ya definí una fecha inicial una fecha límite y un límite de tiempo pues ya Alex me dice que eso ya no es posible sin embargo vuelvo a hacer hincapié de que como este es un examen estamos diseñándolo a que sea como una dinámica de examen si estuviéramos diseñando una actividad posiblemente podríamos quitar el límite de tiempo y permitir que los estudiantes puedan regresar más tarde a seguir practicando también es recomendable que lo publiquemos en la actividad en el calendario estudiantil para que ellos sepan desde un principio cuando tienen que entregar esta actividad o este examen también podemos permitir que los estudiantes tengan el acceso al ejemplo resuelto mientras trabajan en esta actividad cuando es una tarea pues pueden tener el ejemplo ahí mismo para que ellos puedan resolver las dudas sin embargo como estamos construyendo el examen pues no queremos permitir eso queremos que demuestren lo que ya dominan y lo que ya aprendieron para el paso 2 ya vamos a ir diseñando el contenido hay varias maneras de hacerlo una es vamos revisando aquí los temas en su lado izquierdo vamos preparación números naturales y tenemos los temas que están disponibles si queremos revisarlo le damos doble clic y nos va a mostrar el tipo del problema que puede resolver el alumno podemos darle clic nos va a mostrar otro para ver los diferentes tipos de problemas con ese tema si nos gustó este tema o bueno queremos incluir este tema y nos gustó el tipo de problema que vimos lo podemos arrastrar y añadimos esta pregunta la otra forma de agregar nuestras preguntas sería pedirle a Alex que añadimos aleatoriamente 5 preguntas o las que nosotros decidamos aquí tenemos varias opciones y ya sea del bloque 1 o de la preparación para el curso bloque 2 o dependiendo de los temas aquí están todas las opciones que tenemos entonces por ejemplo yo voy a agregar 5 preguntas de preparación para el curso le doy clic en añadir y se ponen 5 preguntas aleatoriamente de los temas que vienen dentro de ese bloque si quisiera agregar otras 5 preguntas del bloque 1 le pongo añadir y aleatoriamente se me vuelven a agregar otras 5 preguntas que corresponden a ese bloque yo puedo revisar los temas que incluyeron y si me parecen bien y adecuados los puedo dejar así de igual manera puedo revisar los puntos y puedo editar el valor de cada pregunta entonces le doy clic aquí y en lugar de que valga un punto quiero que valga 10 lo mismo para las demás y voy modificando entonces ya en lugar de tener un examen que valga 10 puntos lo voy a hacer a que valga 100 puntos así de fácil voy creando mi examen y mi actividad cuando termino de seleccionar mis preguntas me voy al paso 3 aquí tengo la opción de que las calificaciones estarán disponibles para los estudiantes después de la fecha del vencimiento o las calificaciones estarán disponibles para los estudiantes tan pronto como finalicen aquí también recomendamos que de acuerdo a la actividad ustedes decidan por ejemplo si están haciendo un examen dentro del aula y los estudiantes reciben retroalimentación de su calificación en ese mismo momento pues puede haber no sé festejos puede haber que empiecen a llorar porque no les fue tan bien y distraen a los demás estudiantes que todavía no terminen su examen sin embargo si ustedes están diseñando una tarea pues puede ser que les den la retroalimentación en el momento y no pasa nada entonces como nosotros estamos diseñando un examen pues queremos que los estudiantes vean su calificación después de la fecha de vencimiento también podemos permitir que Alex asigne automáticamente crédito parcial en problemas de partes múltiples o que les tome como incorrecta todo si tienen algún error en este caso yo voy a permitir que se les dé crédito parcial si tienen una parte de esa ecuación correcta también tienen la opción de que su examen solo se pueda tomar una vez o el examen se puede tomar varias veces insisto es de acuerdo a la actividad si ustedes dejan una tarea y el objetivo es que practiquen hasta que dominen el tema lo pueden tomar varias veces sin embargo como ahorita estamos haciendo un examen que solo sea una vez el paso 4 son las opciones avanzadas se acuerdan que habíamos mencionado que Alex tiene evaluaciones automáticas que son cada 5 horas y cada 20 temas que completen los alumnos entonces para que no lleguen cansados de tantas evaluaciones nosotros podemos prevenir estas evaluaciones automáticas desde 2 días antes desde 5 días antes para que el alumno llegue un poco más fresco y no sienta que tenga tantos exámenes tan seguido entonces podemos aquí programar que sean desde 5 días antes que no tengan evaluaciones automáticas antes de su examen semestral también tenemos la opción de asignar a toda la clase o asignar a un estudiante en específico por ejemplo alguien que faltó y no pudo hacer su examen entonces le podemos hacer otro y se lo podemos asignar a un estudiante también podemos tener que requiera contraseña sin embargo pues cada estudiante va a recibir una versión distinta a su examen entonces puede ser que no sea necesario ponerle una contraseña eso también queda a su criterio una vez que diseñemos esta actividad le damos clic a guardar y así ya creamos nuestro examen o nuestra actividad y les va a aparecer como estas que vemos aquí como vemos aquí hay una que está abierta porque todavía no se cierra con la fecha límite y estas que ya están cerradas que ya los alumnos ya completaron y ya no pueden completarla porque ya pasó su fecha límite aquí en estas actividades podemos todavía editarlas y con esta parte de edición rápida y cuando los alumnos terminen de contestarla o cuando ya se cierre la actividad nos van a arrojar estos informes le vamos a dar clic aquí y como ven nos da la puntuación de la actividad por cada alumno y la fecha de presentación también podemos preguntar o podemos ver el resultado por pregunta nos arrojan estos datos también podemos ver el resultado detallado de los estudiantes aquí viene la clave verde significa el punto por respuesta correcta el rojo es la respuesta incorrecta y el negro fue sin respuesta en la parte superior derecha podemos descargar la hoja de cálculo de excel por si acaso quisiéramos exportar mandar por correo o tener un registro nosotros de esta actividad aquí lo voy a mostrar es el mismo reporte pero ya descargado en excel entonces nosotros podemos ver en la plataforma un reporte muy detallado de cada actividad y también tenemos la opción de poder descargarlo en excel cuando hayan terminado de crear sus actividades exámenes o pruebas también pueden editarlas pueden imprimirlas pueden también duplicarlas ¿cómo lo puedo hacer? aquí le doy click al examen 2 puedo irme a edición rápida o puedo irme al título y puedo cambiar desde el título el estado la fecha inicial la fecha límite sin embargo como algunos alumnos ya realizaron o ya tomaron este examen no se puede modificar el contenido pero puedo regresar a revisar los temas que asigne esta configuración de las calificaciones también lo puedo modificar y también puedo prevenir las evaluaciones automáticas estos son los que yo puedo editar voy a poner guardar otra cosa que puedo hacer en caso de que no quisiera aplicar mi examen de manera en línea puedo darle a imprimir hay que darle click a imprimir y me va a generar hasta 5 versiones distintas de la actividad o del examen aquí yo puedo elegir cuál versión deseo imprimir lo vamos a imprimir uno por uno para que tengan estas distintas versiones y también pues eviten que los alumnos se copien vamos a dar generar pdf y aquí ya me está generando el examen las respuestas vienen hasta el final para que también los profesores se les facilite calificarlo solo hay que tener cuidado de a la hora de imprimir no incluirles la última hoja con las respuestas a los alumnos para que ellos lo puedan resolver otra cosa que también puedo hacer es duplicar mis actividades me regreso a actividades y selecciono la actividad que quiero duplicar voy a seleccionar la tarea 17 y me sale aquí también otro menú donde desde aquí también puedo volverlo a editar puedo hacer la edición rápida puedo duplicar y también puedo ver el informe le doy click duplicar y aplicar y me tiene que generar otro documento que diría tarea 17 que sería la copia cuando tenga esa copia lo que tendría que hacer es ya editar rápidamente desde aquí puedo hacer la edición rápida o también la selecciono para editar esa copia de la tarea cuando me funciona de hacer esto o sea crear una copia de mi tarea pues puede ser que un alumno no pudo entregar una actividad o se le fue el internet el día que tenían que entregar el examen entonces ustedes lo pueden copiar para que no tengan que hacerlo desde cero y asignárselo específicamente a ese alumno otra cosa que pueden hacer al revisar el informe de las actividades es ahorita me voy a dar clic con nuevamente el informe me puedo ir resultados detallados del estudiante y aquí le doy clic a la pregunta por ejemplo de Heriberto Acevedo le voy a dar clic a la pregunta número 1 y me va a dar la respuesta del estudiante Heriberto si acaso yo quisiera modificar su puntuación le voy a dar scroll hacia la parte de abajo y aquí ya puedo quitarle el punto si yo reviso y considero que debería de quitárselo o agregárselo y le puedo poner comentarios de por qué lo hice a lo mejor puede ser que le quiero dar un punto parcial porque hizo su mejor esfuerzo o x otras razones ya le doy guardar y de esa manera también puedo revisar y cambiar la puntuación de las actividades del examen para revisar cómo va mi clase o cómo va algún alumno en general o en específico nos podemos ir a la pestaña de informes dentro de la clase como ven yo ya seleccioné aquí mi clase y dentro de ellos me va a arrojar informes específicos de la clase entonces el primero que vamos a revisar es gráfico circular de álex le damos clic aquí y me va a arrojar una información general de la clase este gráfico circular de álex es muy parecido al que vimos en la interfaz del alumno sin embargo viene un poquito más de información para el profesor del que viene en el alumno porque como ven aquí tenemos tres colores por rebanada del pie y aquí es el color fuerte el color bajito y el gris el color fuerte se queda igual que en la interfaz del alumno son los temas dominados el color bajito son los temas que ya está aprendiendo que ya está practicando y el color gris son los temas que aún no conoce de igual manera el número del centro marca cuántos temas lleva avanzado en general del curso y si me muevo por bloques también se van cambiando la estadística por ejemplo en este bloque amarillo que es la preparación para el curso lleva 157.2 temas de los 162 de este bloque lo cual hace un 96% general vuelvo a repetir esta es la información de su clase cómo va su clase en general también si quisieran ver en general del grupo del curso aquí nos va a marcar que tienen 453 puntos temas dominados 26.6 temas aprendidos y 170.3 temas restantes del grupo lo cual hace que lleven un avance del 74% del curso si le damos un poco más abajo también podemos desglosar o tener más información en específico de los bloques vamos a seleccionar bloque 1 con fines ilustrativos y aquí les va a mencionar el tema y les va a arrojar datos de cómo van los alumnos en general quienes ya tomaron este tema quienes hacen falta cuáles alumnos están listos para aprender este tema y los que lo intentaron pero no lograron o no lograron aprender este tema yo puedo darle clic al porcentaje para que me diga cuáles alumnos están dentro de esa categoría y me dan los nombres para así saber por ejemplo los que estuvieron intentando pero no aprendieron y si necesitan más refuerzo por ejemplo aquí este 3% que necesitan más refuerzo en este tema le puedo dar clic y ya sé a cuáles alumnos les puedo dar refuerzo del tema que lo estuvieron intentando sin embargo no aprendieron eso sería en términos generales como leer la gráfica circular de Alex otro informe sería el del progreso y la siguiente manera de leer este informe es que este 66% corresponde a la información que está del lado izquierdo el 3% corresponde a la información que está del lado derecho es decir llevas en porcentajes el 66% de temas dominados el cual le tomó 76 horas con 2 minutos y está avanzando en el 3% lleva 19 temas aprendidos 3 horas y 44 minutos y los temas aprendidos por horas lleva un promedio de 5.1 cuando esto se convierte en un 20 y las 5 horas y se le arroja la verificación programada y el pase o sea demuestre el alumno que esos temas que estuvo practicando sí los domina entonces esta información pasaría a ser parte del lado izquierdo ya los temas dominados en promedio lo que es normal un alumno puede ir aprendiendo temas entre 5 y 7 temas por hora entonces por ejemplo aquí estamos viendo que el alumno pues va a un ritmo normal este está un poco más bajo sin embargo aquí puede ser un foco rojo para revisar este alumno Miguel qué es lo que está pasando con él porque ni siquiera lleva un tema aprendido por hora también podemos revisar los que están arriba de ese promedio por ejemplo un 8.7 puede ser que este alumno sea un genio o alguien que ya supo cómo hacer trampa dentro de la plataforma de Alex por lo tanto podría revisar el informe ya detallado de este estudiante para saber exactamente cómo va y si nos está haciendo trampa vamos a buscar a Hernández Edison aquí seguimos con la información general de la clase y cómo logro obtener información específica del estudiante me voy aquí la pestaña estudiante el menú de estudiante y ya busco el estudiante que me llamó la atención que en este caso fue Hernández Edison vamos a informes y tenemos este informe que se llama tiempo y temas le vamos a dar clic este informe es muy específico porque muestra exactamente los pasos del alumno si el alumno tuviera esto nada más con las líneas grises quiere decir que se conectó a la plataforma pero no trabajó ¿por qué? porque cuando tenemos esto azul o naranja o las verificaciones de conocimiento nos demuestra que sí estuvo trabajando dentro de la plataforma aquí los profesores pueden llevar el control de exactamente qué estuvieron haciendo los alumnos lo azul quiere decir los temas aprendidos y si tuviera naranja serían temas intentados y no aprendidos si queremos ver algo más a detalle le damos clic en primera me va a salir cuánto tiempo estuvo 20 minutos 52 segundos y logró cuatro temas aprendidos vamos a darle doble clic y aquí me está mencionando que tuvo tres aciertos seguidos y luego a la 604 tuvo un incorrecto y tres aciertos seguidos también me está diciendo cuánto tiempo se tardó en cada pregunta por ejemplo aquí empezó a la 601 y tardó un minuto con 41 segundos si me hace ruido le puedo dar doble clic y me va a mostrar el tipo de pregunta que contestó ustedes como profesores también aquí ya pueden evaluar si en verdad puede tomarse un minuto para responder esta pregunta o fue demasiado rápido o fue demasiado lento así ya pueden ir evaluando si le están haciendo trampa también entonces este informe de tiempo y tema me ayuda a saber exactamente qué están haciendo mis alumnos por si acaso llegan a decirles es que si me conecté y pues sí sí puede ser que te conectaste pero si no se ve estas barritas o naranjas o azules quiere decir que no estuvo haciendo nada posiblemente se conectó y se fue a las redes sociales o la dejó ahí prendida para ver otros informes nos podemos ir a la casita verde y nos vamos a ir a la sección de análisis esta sección nos puede decir cuáles son los temas más reprobados cuál es el aprendizaje disminuido por estudiante o el aprendizaje algún aprendizaje inusual de repente que a lo mejor van muy bajito y luego suben y la dilación este reporte pues va a marcar los estudiantes que se esperaron hasta el último momento para hacer todo si le doy click a cualquiera de los reportes me va a llevar a donde pueda ver la información de mis estudiantes como estoy en general aquí me va a arrojar información o estadística de todas las clases que tengo como profesor yo puedo ir escogiendo específicamente si quiero ver matemáticas 101 bueno cualquiera de mis clases y me va a arrojar la información correspondiente de la misma manera si puedo ver el aprendizaje disminuido aquí le puedo dar clic me va a cambiar sigo en la clase que ya escogí aprendizaje inusual o también puedo darle clic a ver los estudiantes que muestran dilación todos mis reportes los puedo descargar aquí darle clic para también tenerlos en excel de esta manera yo también puedo archivarlos en la computadora imprimirlos o compartirlos con quienes yo quisiera para que el alumno pueda ingresar a su plataforma lo que tienen que hacer es darles el código de la clase se acuerdan que cuando creamos su clase les va a arrojar el código que yo comento que es como el curve o la placa que identifica esa clase en específico entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el alumno? en primer lugar tiene que irse a latam.alex.com después dar clic aquí en este botón amarillo que dice inscríbase ya y como ven les va a pedir el código de la clase yo aquí ya tengo preparado mi código voy a dar pegar y aquí los alumnos van a dar continuar Alex va a identificar la clase a la cual quiero que se inscriban los alumnos otra vez va a mencionar el código la clase la materia y el instructor con las fechas y la institución de esta manera el alumno puede verificar que tiene el código correcto si ve que pues el instructor y la materia corresponde al que se está inscribiendo o al que se quiere inscribir si concuerda le da confirmar y el segundo paso es ver si ya tiene un usuario de Alex o no si tiene un nombre de usuario de Alex es agregar su nombre de usuario y su contraseña para darse de alta con ese usuario o no, nunca he usado Alex y le doy continuar al hacer esto Alex ya le va a pedir su información personal le va a poner su primer nombre apellido la dirección del correo electrónico es importante que ellos usen la dirección del correo electrónico de ellos no pongan a la mamá o al papá otra dirección de correo electrónico por si necesitan mandarles contraseñas o mandarles información que les llegue a ellos y no a otra persona aquí ya voy a agregar yo un correo electrónico una identificación de estudiante que en este caso también puede ser su matrícula y le dan clic a continuar aquí ya les va a dar un nombre de usuario y una contraseña si están de acuerdo con esa contraseña se pueden dar a continuar o la pueden cambiar a otra contraseña que también pues pueda ser más fácil para ellos recordarla en este caso ya le voy a dar continuar y el último paso va a ser aplicar el código de acceso vuelvo a repetir que es importante que ustedes le comenten o pregunten al representante si tienen código de acceso o suscripción si tienen código de acceso es el que ustedes le van a dar al alumno que ellos van a comprar y ahí ya les van a poner el código de acceso es distinto el código de acceso porque es como el código que ellos compran para acceder a su clase al código de la clase porque el código de la clase es la identificación de la clase a la cual se van a inscribir entonces estos son los cuatro pasos para que el alumno se pueda inscribir a la clase de Alex el profesor puede ver la interfaz del estudiante de alguna clase en específico de la siguiente manera uno el profesor tiene que asegurarse que es la clase que quiera ver entonces me voy al menú de clase reviso que sea el nombre de la clase correcta y después me voy a herramientas de la clase en cada pestaña viene el código de la clase y a un lado de eso viene herramientas de la clase le voy a dar clic ahí y me voy a vista del estudiante ahí le vamos a dar clic hay que reiniciar la vista del estudiante para ver el paso a paso de cómo el interfaz de Alex lo va guiando y comenzamos la vista del estudiante aquí le va a dar una introducción a Alex el estudiante va a recibir la explicación de qué es Alex que se encarga de identificar los temas que ya conocen y les va a decir de cómo va a ser el camino para que logre aprender exitosamente que sea a través de la evaluación enseñanza evaluación enseñanza que también esta enseñanza involucra mucha práctica entonces vamos a dar empezar vuelvo a repetir estos son los pasos que va a seguir el alumno cuando ingrese a su interfaz entonces Alex lo va a ir guiando paso a paso les va a explicar el menú como aquí van a ver una cajita que dice este es el menú principal le van a dar siguiente después les explica que las notificaciones aparecen ahí que esta es una sugerencia repasar el uso de las herramientas entonces vamos a aceptar esta sugerencia para poder revisar las herramientas que tiene el estudiante y por ejemplo aquí pueden ir ellos practicando cómo pueden ingresar los datos en este cuadro de texto van a utilizar el teclado para teclear 14 y con esta con esta X pueden despejar o pueden deshacer su última acción también le oprimimos siguiente también las instrucciones paso a paso para incorporar una fracción haga clic en el botón fracción vamos a darle clic al 2 después darle clic a esta recuadra azul 3 le damos siguiente aquí es para incorporar una expresión con paréntesis le damos clic adentro del recuadro y empezamos a teclear cuando hayamos tecleado la operación entre paréntesis podemos ponerlo como exponente vamos a teclear el 2 estamos siguiendo exactamente las instrucciones que daría Alex y aquí dice que haga clic en el círculo azul para dejar la parte del exponente usando el teclado escriba más 7 vamos a poner más 7 vamos a darle clic al círculo azul para subrayarlo y hacer una fracción vamos a darle 3 y bien dice que seguimos bien las instrucciones y podemos pasar al siguiente todo esto son las herramientas que tiene que tiene el estudiante en la plataforma los tiene un lápiz le voy a poner aquí para crear el punto para hacer una línea voy a utilizar mi regla y aquí está la línea me pase un poquito y le doy siguiente me dice que bien hecho ya logré completar las instrucciones sobre el uso de las herramientas ahora vamos a empezar la primera verificación de conocimientos recuerden que la verificación de conocimientos es un diagnóstico de ver cómo están los estados y los espacios de conocimiento de cada alumno entonces a la hora de empezar como alumno Alex le va a dar estas recomendaciones una que se tienen que concentrar no se distraiga dos que tenga lápiz y papel a la mano por si quiere hacer anotaciones o necesita resolver algún problema con el lápiz y el papel y la otra es que no le pida ayuda a nadie la otra recomendación es que tómese su tiempo y esfuércese esto es muy importante porque el alumno va a proyectar lo que sabe y lo que no sabe y lo que está listo para aprender para generar su camino único y que Alex puede identificar esas lagunas de conocimiento de sus espacios y estados de conocimiento esta verificación de conocimiento puede tomarle al alumno entre una hora una hora y media contestarla le damos el tiempo porque nuevamente hago la recomendación que se haga esta verificación dentro del aula para que el profesor también tenga un poco más de control sobre el ambiente en el cual lo están tomando los alumnos ya que si lo lleva a casa pues están expuestos a más distractores y también corren el riesgo de que pues papá, mamá, hermano, tío quien sea les pueda ayudar a contestar este examen si reciben ayuda externa entonces lo que va a registrar Alex va a ser el conocimiento de la otra persona y no del alumno después de leer estas recomendaciones podemos darle click a empezar y ya también Alex nos va diciendo que podemos utilizar la calculadora y oprima en no sé si no sabe cómo resolver el problema hago un paréntesis aquí porque a veces los profesores les comentan a los alumnos o puede ser que los alumnos para terminar rápido le pongan no sé, no sé, no sé no sé, no sé y se genere entonces el resultado de acuerdo a puros no sé es importante mencionarles a los alumnos que den su mejor esfuerzo y que si en verdad no saben el problema entonces ya utilicen ese botón si pueden esforzarse y aunque esté incorrecta la respuesta toda esta información pues le va a servir a Alex para generar el camino que mejor le corresponde al alumno le damos click entonces a empezar la verificación de conocimientos me va a poner las preguntas restar y aquí ya le puedo poner voy incluyendo las respuestas aquí es menos 5 menos 9 y le damos click a entrega como no tenemos la hora hora y media para poder contestar todo este examen voy a irme a omitir la verificación de conocimientos este botón solo existe dentro de la interfaz del estudiante pero ingresando como profesor es decir un estudiante no va a tener este botón de omitir la verificación de conocimientos ellos si lo tienen que hacer sin embargo como nos metimos como profesor tenemos esta opción para saltarnos la verificación de conocimientos y simular cualquiera de estas opciones puede ser que el estudiante estemos simulando que el estudiante tenga poco conocimiento sobre matemáticas 1 o conocimiento moderado sobre matemáticas 1 pues podemos escoger vamos a escoger que tenemos un conocimiento moderado sobre matemáticas 1 álgebra le damos continuar y me va a arrojar nuevamente los estados como simulando ese escenario que escogimos este gráfico circular que vemos aquí se llama la gráfica de Alex aquí lo que va a hacer es decirnos cómo va el estudiante y el estudiante también va a tener acceso bueno cuando termine su examen de verificación le va a mostrar cómo está respecto a su clase por ejemplo el número del centro aquí dice que son los temas dominados de toda su clase entonces lleva 338 temas de los 694 temas lo cual hace que sea un 49% del conocimiento de la clase que creamos la gráfica muestra el avance que va teniendo el alumno por los bloques como viene aquí por ejemplo si le doy click al bloque que está señalado como amarillo está mostrando los temas que conoce para preparación para el curso y la parte amarilla son los temas que ya dominan es decir tiene 142 dominados 0 aprendidos y le quedan 11 temas restantes de este bloque si le doy click al otro bloque tiene 72 dominados 0 aprendidos y 19 restantes la parte gris representa esos 19 temas restantes son los temas que le faltan por aprender al alumno como ven pues las secciones están tienen diferentes tamaños es porque depende la cantidad de temas aquí en la sección amarilla tiene 150 temas lo cual es más grande que vamos viendo la sección como magenta que tiene 24 temas por eso la rebanada está más pequeña que la amarilla o sea va midiendo los temas que tiene aquí menciona que su gráfico circular personal está en la pestaña del gráfico circular de alias es decir que el alumno puede ingresar a ver su progreso desde esta pestaña le vamos a dar clic en siguiente opriman una rebanada para obtener más información que es lo que nosotros estuvimos haciendo es que le damos clic en la rebanada para que vea cuántos temas lleva dominados cuántos aprendidos y cuántos son los restantes ya desbloqueó su ruta de aprendizaje el alumno y puede ir a su cronograma para ver la ruta que tiene este es su cronograma personal a medida que va a ir aprendiendo el alumno más temas el marcador se irá acercando a su meta como aquí dice pues 19 de marzo empezamos cuando tienen este trofeo es que tuvieron una verificación de conocimientos que es la que hicimos la verificación diagnóstico y los estudiantes pueden ver sus metas de aprendizaje y la fecha límite para entregar las actividades como mencioné es su cronograma que pueden ir ellos viendo por lo tanto ya saben cuándo tienen que entregar cuándo tienen que hacer tarea cuándo tienen que hacer su examen que les diseñó el profesor y en este cronograma lo pueden ir viendo también pueden ver el progreso del curso como salió en el resultado llevan 338 de 694 temas y tenemos límite para completar estos temas al 30 de junio se pueden ver las etapas de progreso semana tras semana y ya estamos listos para empezar ese fue el recorrido que les da alex a los estudiantes cuando ingresan a la plataforma vamos a darle clic a empezar estamos en la página de aprendizaje para que el alumno empiece a practicar los temas que le hacen falta aprender y dominar aquí nos menciona que hay que oprimir el botón de explicación si necesita ayuda no le va a afectar realizar esta acción entonces el alumno ya puede empezar a practicar y aprender los temas que le hacen falta vamos de arriba a abajo aquí se menciona en qué bloque está y el tema que está trabajando introducción a la solución de ecuaciones con variables estos bloques de aquí van a ir marcando las respuestas correctas y las respuestas incorrectas ¿cómo lo van a hacer? cada vez que el alumno saque una respuesta correcta se va a marcar de verde el alumno tiene que llenar cinco los cinco bloques consecutivamente para que Alex registre que ya aprendió este tema y puede seguir adelante con otro tema si no logra obtener la respuesta correcta después de varios intentos esta barrita se va a poner primero amarilla después naranja y cuando llegue a roja Alex inteligentemente va a decidir que el estudiante aún no está listo para ese tema entonces le va a enviar ese tema para más adelante en su ruta de aprendizaje ¿cómo vamos a ver esta ruta de aprendizaje que tiene diseñado el estudiante? con esta flechita de aquí vamos a ver el carrusel de los temas este es el orden que Alex decidió a través del examen de verificación y si ya empezaron a tomar algunos ejercicios entonces se crea esta ruta porque es la que mejor le conviene al estudiante esta ruta también es dinámica porque como acabo de explicar puede ser que el estudiante a través de varios intentos y varias fallas pues entonces se reacomoda los temas de acuerdo a la información que está creando este estudiante en la parte superior de arriba en el lado izquierdo tenemos el menú este menú de hamburguesa que lo llamamos así por los dos panes y el centro tiene la carne o el queso y donde estábamos ahorita es la es la pestaña de aprendizaje en esta pestaña de aprendizaje es donde el alumno practica los temas que tiene por aprender o que les falta por dominar tiene también el repaso en la otra pestaña aquí se van almacenando los temas que ya dominan ¿cómo pasan los temas de aprendidos a dominados? a través de una verificación de conocimientos los exámenes que le va arrojando entonces ya van determinando que ese alumno ya domina ese tema ¿cuál es la diferencia entre dominado y aprendido? es que por ejemplo el alumno en el momento que estuvo practicando pudo haber aprendido el tema en ese momento lo entendió sin embargo pueden pasar dos o tres meses y ya se le olvidó ese tema porque solamente lo vio y lo practicó una o dos veces cuando pasa a ser dominado es una manera de asegurarnos que ya no se le van a olvidar estos temas tanto en la pestaña de aprendizaje como repaso regresemos un poco aprendizaje aparece este botón de explicación así el alumno puede ver la explicación de este problema que le está arrojando a Alex aquí viene la pregunta resolver simplificar y viene la explicación estas palabras o estos términos que vienen subrayados y en otro color son para que el alumno pueda darle clic viene la definición algunos comentarios y también pueden ver algunas palabras que se relacionen con este concepto el alumno también puede pedir más práctica con su explicación y si aún así no logra entender el concepto tiene la herramienta de buscar a su profesor en el centro de mensajes aquí le da un clic como ven ya ven el nombre del profesor y de esta manera también tiene las herramientas de por ejemplo profesor me encontré con esta fracción con estos gráficos los puede incluir y enviárselo al profesor diciendo específicamente qué fue lo que no entendió al profesor le va a llegar una notificación y también le puede contestar por medio de la plataforma nos regresamos al menú para seguir explorando lo que tiene el estudiante en esta pestaña tiene las actividades que ya diseñó el profesor por el momento no hay actividades que haya asignado el profesor pero aquí les aparecería el tipo de actividad con el inicio y la fecha límite también si ya la completaron aquí van a poder ver su puntuación y los detalles de esa actividad en otra pestaña están las hojas de trabajo aquí se pueden generar hojas de trabajo pero hay que hacer hincapié de qué son impresas es decir cuando se genera una hoja de trabajo hay que imprimirlas entregarse a los alumnos o los alumnos lo pueden imprimir para que ellos lo puedan practicar los temas de manera impreso y nada más pues mencionando que como son impresas pues no se va a generar una calificación automáticamente ya que aquí el profesor sí tendría que calificarlos manualmente nos regresamos al menú lo que sigue sería el calendario el alumno puede revisar su calendario de manera semanal cada dos semanas quincenal o en el mes le voy a dar clic en el mes y aquí puede revisar qué actividades tiene asignadas ya sea que también cuando se le cumple el objetivo le sale ahí hasta la fecha límite para cumplir este objetivo también le van a salir las actividades programadas los exámenes que también tiene programados entonces de esta manera no tiene excusas el alumno de decir que no sabía que tenía un examen o que no sabía que tenía una entrega lo siguiente serían las calificaciones vean cómo su instructor determina las calificaciones en Alex esto quiere decir que aquí tenemos los criterios de calificación que en un momento los revisamos en este lado es para revisar las actividades de forma individual o por categoría y le damos clic a entender en los criterios de calificación son los criterios que ya determinamos cuando hicimos el registro y la configuración de calificaciones para esta clase los criterios que se escogieron o las categorías fueron el meta de progreso meta de tiempo y metas de tema con un peso del 25, 25 y 50% lo que les había comentado en la configuración de calificaciones es esto mismo que el alumno también tiene acceso a ver cuál va a ser la ponderación de cada de sus actividades si cae dentro de meta de temas va a tener un 25% sobre su calificación final y aquí va a poder ver su avance en este momento no hay una puntuación pero aquí le saldrían las calificaciones y también tiene la opción de poder descargar las calificaciones que van generando la otra parte serían los informes estos informes que tiene el alumno los informes que puede ver el alumno va el gráfico circular ya lo vimos ya lo repasamos su cronograma su registro de calificaciones y también tiene la participación de la semana en esta semana muestra que solamente ha estado una hora con 17 minutos que no aprendió temas y que no tampoco intentó temas y no aprendidos la participación más reciente también muestra que es una hora con 17 minutos muestra los temas que están intentados y no aprendidos y de este lado le doy click la flechita para seguir viendo reportes me va a decir los temas que necesita más práctica las actividades que tengo o las que tiene el alumno y su historial de progreso estos son los reportes que tiene el alumno y lo va a ayudar para que sea su progreso muy transparente él puede ir monitoreando su avance puede ir viendo cuáles actividades tiene próximamente ya sea de aquí o inclusive con el calendario si nos regresamos al menú y nos vamos a la siguiente pestaña de centro de mensajes en esta pestaña el alumno tiene otra opción de mandar o recibir mensajes este es como su inbox para que pueda redactar y mandárselo también a su profesor si tiene alguna duda extra alguna pregunta también sobre su calendario sobre la rúbrica muchas cosas que le puede facilitar la comunicación ese sería pues su centro de mensajes nos regresamos al menú para ver la última pestaña que sería el diccionario y aquí viene un diccionario de acuerdo a los bloques todos los términos importantes que necesita el alumno en preparación para el curso el bloque 2 están aquí entonces también es otra herramienta para que el alumno pueda ir aprendiendo en su tiempo y a su ritmo si le doy click al bloque me va a aparecer todos los conceptos que están disponibles al alumno él puede recurrir a esta a esta pestaña cuando él lo necesite por ejemplo tiene alguna duda en diferencia le puedo dar click a este concepto y me va a llevar a la definición también con alguna explicación y con otros conceptos a los cuales está relacionado con esto terminaríamos el recorrido por la interfaz del alumno finalmente pues les quiero agradecer su tiempo y atención que tuvieron para aprender un poco más de Alex y termino la presentación con los contactos para cualquier duda o soporte que necesiten muchas gracias